Muy buenas a todos, bienvenidos a otra de las eliminatorias que ha empezado en el día de hoy. Vemos nuevamente cómo está la clasificación. Partidón, el que he traído anteriormente de un grandísimo Leiner Domínguez. Juega al ajedrez de locura contra un fortísimo también y grandísimo jugador como Alexei Sarana. Eliminando a Wesley Soho, tenéis en la descripción del vídeo enlace a todas las partidas de este torneo espectacular, muy potente. D4 ya en el tablero, Magnus Carlsen jugando contra la leyenda viva Ivanchuk, que también hay que reconocerle que los años pasan, pero es como el vino. El ajedrez va mejorando en su cabeza. D4-D5 quizás con ideas de tras caballo F3 entrar en un sistema Londres y las piezas negras jugasen caballo F6. Pero aquí Ivanchuk decide jugar E6 y tras C4 transpone a un gambito de dama declinado. Caballo F6, G3 apertura catalana y alfil B4, dando un jaque a lo que Carlsen decide ofrecer el cambio de alfiles en esta posición. Ivanchuk decide retirarse, bueno, pues teniendo una pieza molesta en medio en esta posición, el caballo quizás puede venir alguna línea vía D2. Tampoco la dama tiene salida. Es verdad que las blancas van a necesitar un nuevo tiempo para llevar el alfil, por ejemplo, a F4, pero también el alfil de Ivanchuk se ha movido en dos ocasiones. De momento se busca el enroque en corto con alfil G2 y enroque en corto, siendo lo más jugado, Ivanchuk decide colocar sus peones en el centro del tablero, dejando, bueno, pues sin actividad de momento el alfil de dama. Tras estas jugadas, dama C2 desarrolla defendiendo el punto de C4, caballo B, D7 y tras ahora sí alfil F4 enroque en corto y H4 no para jugar H5, aunque de momento Carlsen está jugando de una manera flexible en la que no ha enrocado y esta idea puede venir, sino también con ideas de reforzar la casilla de G5 que ahora vemos a continuación. La partida continúa con estos cambios, dando la casilla al caballo en la siguiente jugada, dama por C4, caballo D5, viene con ataque sobre el alfil sin tener muchas casillas. Gracias a este movimiento, bueno, pues se puede colocar de una manera más potente en esta posición. El tema es que si hay cambios por parte de las piezas negras, se podría incluso recapturar de peón y ahora sí que este torre pues cogería muchísima, muchísima fuerza. El rey ya está enrocado, pero aquí de momento, bueno, pues Ivanchuk lo que juega es H6, preguntando al alfil que si quiere cambiar alfiles, pues ahí está, ahí está para hacerlo. Pasa en la partida y Carlsen aprovecha para ganar centro y expulsar al caballo que se retira a B6. Viene con un tiempo sobre la dama y a partir de ahora, bueno, pues la partida empieza a empujar Magnus Carlsen y poner en una posición bastante comprometida o pasiva las piezas de Ivanchuk. De momento, tras estas jugadas, Carlsen decide retirarse a C3, quitando la casilla natural de salida del caballo, pero también con la idea y no llevándola a D3. Si hubiese venido a D3 se recomienda un movimiento como torre de 8, poniéndose de alguna manera también pues algo expuesta a los rayos X de la torre. La idea es controlar esta casilla para quizás jugar en algún momento de 5. Es verdad que la casilla de 5 quedaría un poquito más más débil, pero el tema es que aquí Ivanchuk decide adelantarse y aún teniendo bien controlada esta casilla, pues parece que es un gran movimiento atacando el centro potente que tienen las piezas blancas. De hecho, Carlsen aquí decide enrocarse en corto y rápidamente vemos que si se captura de peón existe un movimiento previo muy bonito y efectivo que es caballo A4. Viene con tiempo sobre la dama, se dejaría de defender este peón si no se retira una casilla como D4. Y aunque es verdad que se ataca al caballo, ahora el segundo caballo viene a C5, sostiene el otro caballo, ataca en E4 y además se abre la columna para quizás jugar torre de 8. Dama de 6 puede ser una alternativa en la que incluso los cambios y un desdoblándose los peones, bueno, pues las negras consiguen un primer peón central, se está atacando al segundo y en caso de jugar un movimiento como B3, ya que este caballo no lo había comentado, ataca ahora en B2, se juega un movimiento como B3, de momento se retira el caballo a C5 y parece que las negras empiezan a estar un poquito mejor. Esto si se captura con el peón y si se captura con el caballo, bueno, pues tienes cambios minimizando o estropeando la estructura de peones. Es verdad que en algún momento se puede jugar F4, pero bueno, por parte de las negras seguiría la misma idea, dama de 4 manteniendo la defensa de este peón y ahora al no haber un segundo caballo para caballo C5, B5, bueno, pues de momento defendiéndolo, atacando en caso de que esta dama se mueva, se recomienda que se lleve a D6, como habíamos visto antes cambios, incluso la dama se puede retirar a E8 sosteniendo este peón de C6 y tras jugarse B3, ahora viene un movimiento muy bonito por parte de las piezas negras que es alfil G4 entregando este caballo que no se puede capturar. Para ver lo que pasaría, el tema es que se gana la partida ya que, bueno, o si no la partida la dama, ¿no? Si se está atacada, si captura se pierde y si se retira mate con la torre en D1 gracias a este alfilazo. Por lo tanto, Carlsen, quizás esas puedan ser una de las ideas por las que no decide capturar manteniendo el centro de esta manera en roca en corto y Ivanchuk había adelantado el peón para capturar y estropear ese centro potente de las blancas. No obstante, vamos a ver cómo este peón sigue vivo en la partida y es tremendo lo que viene a continuación. De momento, dama por D4, caballo C5 con doble ataque sobre este peón y torre C1 empezando, como decía, a empujar esas piezas Carlsen hacia atrás, ¿no? Doble ataque sobre esta pieza. Podríamos pensar en esta captura, pero es verdad que de momento la torre vuelve a E1, el caballo queda clavado y hay que empezar a defenderlo y aunque sigue la igualdad, la posición es que las piezas blancas mejoran con este desarrollo de caballo. Torre E8 volviendo a defender y tras estos cambios, peón por caballo de E2 con cuatro piezas atacando a este peón y bueno, pues se puede defender un poquito mejor, algún cambio más y el tema es que la partida seguiría igualada, ¿no? Mucho que calcular, decide retirar el caballo A6 y el tema es que aquí se juega de momento caballo BD2. Se conectan las torres, aunque es verdad que la torre de A1, debido a ese movimiento anterior, pues había quedado un poquito ahí arrinconada y nuevamente hay que mover la torre, la primera torre para meter esta torre al juego. Vamos a ver cómo lo hace Carlsen, alfil G4, teniendo una casilla pues interesante, Ivanchuk en la posición y se decide jugar alfil F1. Se lleva al alfil a posiciones más de ataque, a fin de cuentas está frenado por sus propias piezas, el caballo está bien defendido y de momento está atacando a este caballo, lo cual se quedaría una estructura de peones bastante fea en caso de poder cambiar. Primero Ivanchuk juega a torre a D8, viene con ataque sobre la dama de Carlsen, la retira una casilla más tranquila y ahora sí caballo C7 maniobrando. A4 con amenaza de jugar a 5 y expulsar a este caballo, se hace de antemano y se lleva a C8 y tras jugar a 5 un peón como ataca y creando de alguna manera pues un 2 contra 3 favorable a las piezas blancas, este ataque de minorías, pues la partida continúa con quizás un primer error por parte de Ivanchuk, quitándose de este alfil que va a echar un poquito más adelante en falta. Parecía que primero torre F8 era interesante metiendo presión sobre este peón semi avanzado en la posición, pero el tema es que aquí se decide capturar primero. Si se juega a 6 directo, también hay una línea en la que se recomienda jugar caballo E1, evitando la captura por parte del alfil y el caballo parece que en un par de saltos está atacando el punto de B7, estando muy activo, también ocupando casillas centrales, por lo tanto quizás por esos motivos, pues Ivanchuk decide capturar y caballo por F3. Tras estas jugadas la partida continúa con A6 y ahora este movimiento, en caso de jugarse que no pasa en la partida, con las mismas ideas que hemos comentado, no es tan efectivo debido a caballo D6 y empieza a haber bastante presión por parte de las piezas negras sobre ese peón blanco, F3 debilita bastante y a una jugada como alfil G2, pues vuelves a traer el alfil a una posición más pasiva. Por lo tanto, tras caballo por F3 y A6, la partida continúa con torre A4, gran movimiento por parte de Carlsen, decíamos que la torre pues había quedado ahí un poquito encerrada, gracias a este avance del peón blanco la torre está bastante activa, la idea tras E5 puede ser llegar con la torre G4 y empezar con cierto ataque más directo sobre el flanco de rey y se responde ahora sí con torre F8, el peón está atacado en dos ocasiones, pero ya está en E5 bien defendido y aunque la torre defendía puede pasar a esa columna G que comentábamos. Es verdad que con este movimiento las piezas negras ganan esta casilla y la ocupa rápidamente Ivanchuk que viene con un tiempo sobre la dama, quizás el movimiento ideal es dama E4 para alfil de 3 y buscar temas de mate tras un primer jaque, pero tras esta jugada puede venir caballo de 6, expulsa la dama y lógicamente el peón no puede capturar ya que las piezas negras, bueno, pues también ganarían tras estos cambios. Por lo tanto, hay que seguir maniobrando, no ser tan directo, dama B3 ya en el tablero, se responde con caballo A7 con idea de venir a B5 y alfil D3 por parte de Carlsen bueno, pues para retirar el alfil a B1 y montar esta batería sobre la casilla de H7. El tema es que aún siendo un gran movimiento este, como veíamos antes por la parte de la máquina, caballo B5 ahora parece que no lo es tanto y Carlsen, bueno, perdón, Ivanchuk debía haber jugado caballo C7. La idea de este movimiento y siguiendo con lo que pasa en la partida, tras caballo E6, perdón, y dama C2 entrando prácticamente de mate, existe caballo F8 y bueno, pues requiere varias maniobras de pieza y lógicamente ahora es muy fácil decirlo. Caballo B5 ya en el tablero, se responde con alfil B1 para dar fuerza o anticipar la dama y H5 un movimiento importante con idea de jugar en algún momento G6, taponar de esta manera pues la fuerza de este alfil y dama en las diagonales blancas, pero por otro lado también este peón de H5 controla esta casilla importante para que la torre no pueda venir también aquí a realizar cierto ataque. Tras estas jugadas se decide reforzar la casilla o el peón de E5 jugando torre E1, además con rayos X sobre la dama enémica y caballo de C7 retirando de momento el caballo para poder pasar en algún momento la torre en esta posición. Dama C2 ya en el tablero, se decide defender de esta manera debilitando las casillas negras, se juega G6 y alfil E2 con una amenaza muy clara. Si las piezas negras ahora buscan el doblaje de torres, dama por G6 prácticamente estaría ganando. El peón está clavado y bueno, pues está cayendo toda la posición, además con jaques, la torre estaría entrando bastante fuerte en G4, se estaría quizás perdiendo rápidamente. Por lo tanto se juega rey G7 sosteniendo y tras caballo G5, otra idea de las blancas es jugar G4. El peón de H4 está defendido por parte del caballo y el tema es que bueno, pues siendo lo mejor y haciendo esta captura, ya que las blancas también pueden abrir la posición, finalmente esta torre pasaría al flanco de rey. No obstante, bueno, pues se juega este movimiento, también siendo muy interesante ya que hay doble amenaza sobre el punto de F7, solo defendido por la dama y por parte del rey, por lo tanto no está defendido y Banchuk tiene que jugar de una manera más pasiva y E6 entrando en el corazón de la posición. Aquí quizás el mejor movimiento para las piezas negras y no empezar a perder, bueno, pues la partida hubiese sido un movimiento como caballo de 4, ya que gana un tiempo sobre la dama, se refuerza la defensa o el control sobre este peón hasta en 4 ocasiones. Es verdad que también, lo pongo en rojo, las piezas blancas pues tienen bastante control e incluso se puede colocar la dama en E4, pero se recomiendan cambios. Si empezamos a cambiar, bueno, pues vendrían estos cambios de esta manera y bueno, pues esta posición incluso parece que da un poquito de ventaja a las piezas negras. No obstante, Banchuk pues genera un peón pasado que tiene Carlsen en la posición, ese sí, viene con ataque sobre el caballo y aquí Carlsen está decidido a no retirarlo, ya que en algún momento podría saltar a F7 siendo una casilla muy interesante. El tema es que capturar aquí y al no haberse jugado caballo de 4 directamente, bueno, como vemos, pues no funciona, las piezas blancas están ganando, si la dama se retira de 7, la dama blanca entra con temas de mate y en caso de retirarse a F7 puede venir algún tipo de descubierta y aquí incluso primero se puede traer finalmente la segunda torre de F4 con un ataque devastador. Esto era también por verlo, como decíamos, para resumir, caballo de 4 interesante para capturar ese peón finalmente, caballo de 6 no puede ser, se juega este movimiento atacando al caballo, pero lo quiere mantener Carlsen en algún momento puede venir a F7 y la jugada que hace para sostener la pieza y defenderla indirectamente es alfil B1. Movimiento brillante en la que este caballo, si es capturado, pues las piezas blancas están ganando en la siguiente línea, Rey H8 se gana un nuevo peón, Rey G8, Dama G6 con hack, si cambias damas pues te juegan E7 y si el Rey se retira a H8 evitando el hack y no colocando la dama en G7 para que no progrese este peón, pues vendría esta captura siendo muy bonita y bueno, pues amenazando temas de mate con la torre en H4. Qué gran movimiento anteriormente, ¿no? Bueno, pues F por G5, comentar que caballo F7, qué gran movimiento alfil B1, ¿no? Comentar que caballo F7 directamente, como vemos, no funciona y el problema es que tras entregar la calidad o estás ganando pieza y el problema está que si capturas te está cayendo la torre en N1, por lo tanto hay que tener cuidado en no jugarlo anticipadamente. Ya en el tablero, como decimos, este movimiento viene, Carlsen está entrando en esta posición y tras estas jugadas, bueno, pues lo que se juega es F5 eliminando la amenaza, ¿no? Dama C1 por parte de Carlsen con una idea tremenda, las casillas blancas o la diagonal, pues lo ponemos en rojo, le ha quedado bastante controlada por parte de los peones negros, pero la idea de dama C1 y a un movimiento muy malo, pero para verlo rápidamente, bueno, pues caballo F7 ahora sí que funciona, ya que, bueno, pues si se captura, se está perdiendo la calidad y las piezas blancas seguirían con ventaja, como veríamos en la posición, y por otro lado, si la torre se retira a una casilla como G8, este movimiento caballo F7 es válido para meter la dama por las casillas negras, estás dando un jaque y ganas la dama negra en pocos movimientos. A dama C1 lo que se juega es torre de 5, la idea de traer la torre, como comentamos anteriormente, este caballo, bueno, pues se había retirado también con ideas de capturar, aunque de momento no es posible ganar ese peón pasado que tienen las piezas blancas, es traer la torre a C5 y ganar un poquito de espacio, parece que no es el mejor movimiento, a esta jugada nuevamente caballo de 4 parecía lo mejor, y en el tablero torre de 5 y Carlsen responde atacando a la torre de esta manera, caballo F7 quizás no es posible, ya que, bueno, pues la torre se ha retirado de esta posición y simplemente cae el peón y, bueno, pues ahora a ver cómo sale esa pieza o cómo continúa la partida, parece que sigue con algo de ventaja las piezas blancas, pero parece que no es la mejor continuación, ¿no? A torre de 5, hace el mejor movimiento Magnus Carlsen que es alfil A2, viene con ataque sobre la torre, torre C5 y dama E3, permitiendo este ataque por parte de las piezas negras, pero por otro lado, como vemos, la torre prácticamente queda encerrada, dama D2 con la idea de controlar la casilla de B4 y así el caballo, bueno, pues no puede capturar, también está la torre de A4 y la idea es que, bueno, pues es cazar a la torre que prácticamente, bueno, pues se queda sin casilla, solamente la de C3, torre F6 en el tablero quizás para capturar el peón y se contesta con B4, caballo F7, pues parece que en esta posición igual a la partida, por lo que, bueno, pues B4 ataca a la torre, torre C3 manteniéndose viva, pero tras alfil por D5, bueno, pues Magnus Carlsen simplemente gana un peón, además abre completamente o mantiene control sobre la columna D, la torre ha quedado completamente fuera de juego y aquí Banchuk, un poquito la desesperada, juega F4 para ganar un poquito más despacio, jugar torre F5 y atacar a la dama, simplemente G por F4, quedando una estructura bastante fea, pero suficiente para ganar la partida. Torre F5 es lo que se juega, si torre por F4, bueno, pues te están dando jaque ganando la torre, si se coloca la dama de por medio, cambias material y E7 directo, pues es imparable, ni el rey tiene acceso ni tampoco a la torre, gracias al peón y al caballo, por lo tanto se está ganando y en caso de defender con la torre, quedando la torre clavada tras este movimiento, pues existe torre D1 con la idea de venir a D7. Las piezas negras junto con el caballo y la dama estando clavada a la torre, bueno, pues es ganador, torre C7 defiende, pero torre A2 metería más presión sobre el punto D7 y bueno, pues una posición completamente ganada para las blancas. Por lo tanto, se juega a torre F5, no capturando este peón, se ataca a la dama y simplemente tras dama E4 retirándose, pues finalmente Ivanchuk deja de sufrir y abandona. Vamos a ver qué pasa mañana con los colores cambiados. El tema es que a una jugada como rey G8 empezando a desocupar la séptima, pues como decimos, torre D1 ya está en el aire, torre C7 y dama E3, bueno, pues llevando la dama a esta posición. Tras estas jugadas, la línea podría continuar con caballo C3 con doble ataque. Como vemos, la dama, bueno, pues si no estaría atacada nuevamente tras retirarse la torre, también refuerza la casilla de D7, viene aquí un triple, la dama se quita del ataque, el caballo da un doble en esta posición, pero incluso torre D7 es muy potente, ya que tras torre por D7, peón por enfrentándose las damas. Si capturas primero coronas y estás ganando una dama, ya que después viene la captura, y si aquí las piezas negras capturan, pues la idea es jugar dama por C3 ganando la pieza directamente. Por lo tanto, bueno, pues esta es la partida. Tremendo Magnus Carlsen y bueno, vamos a ver qué pasa en otras eliminatorias. Un saludo y hablamos. Chao.